cinturón espero que haya cerrado algo para tomar picadita lo que sea porque es viernes y hay counterbo 3 estamos y estar lado 7 wiger lado de este pistol en juego lata para bm puro chaleco para wires y bueno chaleco totalmente y fíjate que no van a ser ni siquiera la meta de dropear su utilidad nada o sea a buscar el contacto muy solo nas cuidado con esto está muy solo tiene que hacer tiempo no lo puedo creer no lo puedo creer las una dos y tres a casa y el bolsillo perfecto lo harás baitea posición de limpia rullardo que pone jez y hotzote peleando 4 contra 1 rullardo que pone el tabel tapeo en medio excelente lo de nace que más decir de que eso nada más si la verdad que no estuvo muy buen timing porque entendiendo que tenía un buen buen respawn para pips pasó y tuvo mucha tranquilidad para disparar y llevarse a los tres primeros entonces a partir de ahí ya la ronda acabó directamente porque ya sabían que quedaban los jugadores que plitean por la parte de ruta y nada que hacer un pistol muy clean la tranquilidad de nas impresionó como dolió el no limpiar una posición tan importante no como es ese lugar un lugar que comúnmente se acostumbrase a limpiarlo inteligente lo de nas también por la decisión bueno jugando con información sabía que estaba muy solo que retroceder era hasta complicado porque puede haberle costado la vida espectacular la resolución y bueno el pegue ni te cuento no preciso en cada bala pistola para jugar excelente esto de fusco habilitar rullardo repartiendo esa primera baja cae otto tranquilo esto movistar no desesperando si jugando mucho con las latas si llamativo igual wires que no está apenas con reco pistola directamente se ha resignado a no intentar un forzado bien acá rullardo que repetía otra flash más una doble y bueno fusco cerrando con la ep 9 bueno para farmear plata para guayers ahora el forzado que estamos acostumbrando a no verlo tanto no que con ese pequeño nerfeo a la de acá se es un arma que se prefiere evitar y pensar más en esta ronda número 3 para buscar huy contra huy si bien lo marcas vos la verdad que la de ser ha perdido un poquito de protagonismo creo que el nerfeo de igual manera es justo porque no existe que agachado moviéndote como un cangrejo con dos balas al pecho nada te alcanza para llevarte puesto a tu rival sin importar el arma que tenga enfrente y bueno eso hace que el counter se ponga todavía un poquito más justo no se cambió el enfoque de la de canon en fin de cabo bueno azote que estaba apurado por la moto bien ruco en el cambio pero forje sea el intercambio realmente también para ver los favores ojo ahora venía por la espalda jnf lo termina atropellando con la mac 10 4 versus 3 a partir de este momento tirado para atrás stone bien en ese movimiento en tapete que ahora sufren los golems si naturalmente entiendo que wire se va a volcar para terminar b no la verdad que la gente de stone tampoco está gamblando en esta ronda tienen dos en a uno solo en b veremos cómo responde a bm con esto que ya traba b fíjate tiene un minuto por delante acaba de trabar b entiende que si se pega a la smoke tiene cierta ventaja las latas que sonaron por la parte de arretina de esos dos jugadores muy solo letras se la tiene que jugar pedo al humo o jugar para seteo o aguantar no lo que dio que era la fash que era excelente confirma jnf la baja cae leo muy tranquilo wygans puede plantar stracca piensa directamente en la siguiente ronda a través de estos movistar hay plata pero para que las metió a cerador y nas arranca con pricarra conseguía matar justamente a jnf que estaba mal parado el humo que permite respiro ojo en primera no se espera para otto si lo acaba de ver otto suelta fusco habilitando a sus compañeros llega a cantar al de triple para mi nas presiona para el lo oscuro otto que busca el espacio votó el votaje pero otto repartía una segunda bala era para nas dos a uno wygans sufre pero asegura intenta que no se aleje tanto estos movistar si bueno algunos malos movimientos de la gente de stone que tempranamente quedó cuatro versus tres a lo mejor por esto de arriesgar de seguir con una smg mp9 etcétera nada quiso buscar ganar algún espacio esto le salió mal situación de 4 v3 en abm no no jugó la ronda champagne se comió una buena flash con una buena pop no sé si fue de jotan efo de stracca lo cierto es que ahí pasaron ve y bueno creo que en el en el retake hizo las cosas bien nada pero no alcanzaron adelantó el salto que era bueno un forje ahí no más que yo doble monotón para atrás lo que tiene que pensar más en el juego defensivo te digo cambiar de armas no sería nada malo de rurro con abm no ese m4 por la mp9 sabiendo que la vida que tiene más bueno el chaleco recordemos muy una de las últimas oportunidades para mantener su racha estos movistar igual es con la oportunidad bueno de quebrar la economía rival y empezar a ser los que tomen la delantera muy atrás estos movistar en no tienen apenas información de medios dejan banana por eso pero a la vez dejan mucho espacio para que guayers pueda trabajar tranquilo sí bueno una situación donde guayers se entiende que defaulteando encuentra los espacios fíjate ya como esto un dio cara el rurro quedó condicionado en la ronda comparto lo que dijiste podría sm4 ir para alguno de sus compañeros pero bueno lo cierto es que la gente está jugando más volcada vez uy bien fujo de ese intercambio sosco está acá que había hecho una buena baja ahora sí cambio entre rullardo y andrew le van a dejar la de cama más para buscar el que otta bien guayers intercambiando para la vez inteligente de fujo no jugando con el humo encontrando los espacios correctos para que no pueda capitalizar la gente guayers o con un rubro bando se metía la mira jnf deuría los favores y estaba atento fujo pero atento estaba jnf que primería el movimiento atrevido de fujo 4 para 3 guayers paciente permite site abierto y te digo de momento por el minimapas ronda paraguayers porque planta y piensa guardar esto molestar si algo que siempre tiene a favor andrew es que lo hemos visto por ejemplo en un overpass contra contra la gente de bravos y la ha pegado en todas las calls no adivinó muy bien a su rival entendió siempre todos los gambleos los hizo muy bien las lecturas las propuestas todo lo que hace todo lo que hizo lo hizo bien me acuerdo ese partido en este tramo del partido que son apenas pocas pocas rondas cuatro de hecho no estaría haciendo el caso no de que el rubro está sintiendo bien las rondas ya van dos gambleos que que no no los pega por llamarlo así ya van dos rondas que se que inician también con con la baja en contra entonces eso también de condición a la hora de defender y bueno lo cierto es que ahora está un va a buscar guardar como pueda en las armas en p y la gente de guayers mete un bui de una manera bastante contundente de igual manera que el anterior no 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 está sufriendo demasiado guayers ahora me sorprende lo enchufado que arrancaron ordenado eso no hay duda me me está gustando también el entendimiento de que estamos estar no le está generando presión no le está generando complicaciones al momento de proponer y creo que si a wager le dejas trabajar te da trabajo y de momento se nota esto sufre muchísimo fue buena la idea de andrew intentar bailar a fosco no pudo aprovechar jnf nunca cayó en el engaño y eso permite momento bueno empatar ahora tendrá que evitar a rurrus tendrá que evitar a bm y tener cuidado con la década de rochardo pero si lo logra permite despegarse y tal vez someter una economía de medias compras no de stone para seguir despegando si qué pasó con la c4 estaba viendo del otro lado y pensó que la podía agarrar bueno cosas que pasan pasan que cosas lo cierto es que wager se está marcando 1 15 de ronda la ishan no pasa nada en el mapa y ya la primera hoja de rurrus esto estaba faltando no una fear skill a favor de stone y que puedan valorizar a tiempo al mismo tiempo rompiendo ambas puntas banana y tapete bien rurrus que capitaliza se encuentra con ventaja poca lata para defender rochardo que muestra bien jnf que trabajaba no con el fail del humo sota ahora limpiando la parte de rolo están los dos en arena el cruzado es difícil de limpiar sota dividiendo mara de esa idea vamos a ver wagers que puede lograr atentos fosco está muy bien parado no limpio de las tracas dos balitas se tira para la zona de derecho quiere pelear pero otro estaba pegado hay un jugador más en nas atentos jnf suma la doble 3 para 2 rápido se encuentra a ver ese momento de sufrimiento es que no hubo tiempo a reaccionar la gente wager lo hizo muy bien presionó rápido la parte de a y a través de la parte de tapete consiguió la primera baja a partir de ahí que se equilibró todo se puso 4 v4 la gente de wager presionó rápidamente ruta y pipe muy buen movimiento de ellos ojo rurrus que está moviéndose bien y pegando lindo leo está llegando por la parte de ruta está en la parte de parte no llega a ver auto que va a terminar cayendo sota casi intercambio uno contra uno experiencia contra experiencia rurrus que va a buscar el fíjense que es bueno el salto de sote el salto de sote que fue espectacular lo descolocó sote mete la doble al bolsillo ronda para wagers nt para rurro saltó así sacó la info y automáticamente se quedó con la ronda no pregunten cómo pero si disfruten el 3 a 2 plata para esto te digo que con lo justo y necesario van a forzar iguales yo pensé que una media compra para acomodar un poquito más sí bueno lo anterior había sido que guardaron armas acompañaron con alguna pistola y demás y bueno justamente para comprar en esta ocasión salen con dos famas con una p9 con 12 m4 así que la gente stone que arrancó fuerte con 22 rondas a su favor poco a poco se le empieza a ir un poquito el partido no la gente de wagers jugando muy buen counter la verdad muy sincronizados defaulteando se entiende igual porque wagers a elegir inferno no se los ven muy tranquilos en este mapa demasiado no la calma y cómo trabajan ojo porque suelta en la parte de medio pero mirá toda la información que ganar rurrus también mucho cuidado no con un jugador que intente redominar ese sector a la vez esta información les permite que rullardo pueda rotar y hasta se animan con una rotación más no ya te digo casi apostando estraca generando un posible redominio y esto que hay que ver cómo esto lo va a digerir de momento no se desespera y retiene sus cuatro jugadores en a si fíjate igual cómo está haciendo presión la gente de wagers se acaba de filtrar un jugador en mara ojo hay viejo tan a efe encontrado el primer contacto locuras aparecen forgy pegadito a la p ojo toma una p también un juego que marca la diferencia forgy dividiendo arena de ruta sigue sacando información jnf problemas en la espalda estamos estar hay que ver cómo están ubicados bien rullardo cubriendo el tema que cae rullardo y esto se puede complicar forgy cabellita de memoria limpia colcera salta en la fuga que hacía la primera fuga con la segunda no nace el tapio que era bueno nadie de balcón rullardo que también se suman las bajas nace la doble cuatro contra uno en la muralla de los golem presente estracas solo que venía corriendo veronaz le pone el 3k 3 a 3 esto movistar no suelta ni un momento y sale bien es que podríamos decir que en esta ronda la gente de stone por primera vez en el partido gamblea bien no entienden entienden que la situación puede pasar borada esta quedan tres jugadores en ese sector pese a haber perdido uno ya tenían tres creo que tuvo un poco de mala suerte jnf que la había hecho champán se había mandado mara había matado uno pegó la vuelta apareció el libro tuvo contacto con el jugador de pava que y el jugador de pava lo salvó si no me equivoco nace desde la parte de balcón y lo desactivaron pero te digo que la ronda podría haber tenido la llave a través de jnf por un detalle chiquito se denomina consiguiendo esa baja la gente de stone y después ya se pudo focalizar en ruta pipes y ahora bueno la economía quedó bastante endeble guayers sin duda a la vez el trabajo de doble veto para la parte banana permite la caída de sote más tranquilo humo para rurro para que pueda controlar lo que sería de vuelta el sector de banana mucha responsabilidad le dejan a rurro rurro como capitán sabe no trabajar bien para arrollar de un ángulo que no se le esperan para nada bueno pobre de arrollarlo tranquilo rurro también poniendo head y nas se suma al tren de los head 4-3 tranquilito stone sin sufrir demasiado sin sufrir también en la vida permite subirse guayar que juega más a ronda descarte intentó más el contacto individual que plantar la c4 y ahora sí pensando en esta ronda el equipo destraca vamos a ver qué proponen bueno la verdad que una ronda que destrabó todo fue el bui anterior esto fue como el eco que tenía que hacer la gente de wygers y básicamente en un abrir y cerrar de ojos stone vuelve a estar arriba en el resultado ahora sí situación de bui contra bui no estamos viendo todavía un bui 100% full no ni a la gente de wire ni a la gente de stone ahora le toca wire salir con muy pocas granadas uuuh ojo rurro que saltaba de intercambio por esa información sufría mucho de la vida una de toda bm sufre el sote el que estaba pegado perdón wager que no apuró esta es un cambio de ritmo ahí se puede haber permitido matar a rurro porque estaba muy separado stone entre abm y andrew siendo yo que están jugando más habilitada rurro para que domine abm y se ha encargado las fallas de tumba pero no se desespera ahora y el que se desespera destraca bien fosco se lo queda por la mínima desde maceta ha parado la fama de andrew leo inteligente no contrarrestando con su humo impidiendo la entrada auto probando pero ya el tiempo jugando a favor de tomó y estar y obligando a wagers a tomar una decisión si la gente de wagers que esta vez vuelve a apostar para la parte de b no tienen latas para pasar hay solamente una smoke y encima de ese humo seguramente sea paracete no creo que sea para otro sector de momento no están utilizando y te digo que puede hablar mucho son tres jugadores en total el triángulo de la muerte te puede llegar a decir por el minimapa muy bien rullardo que después hasta el último segundo el ángulo de abm es excelente el ángulo de abm es excelente encima rurro lo baitea doble paralelo hizo todo bien andrew hizo todo bien andrew abm se sumó con ese buen ángulo el último está en el suelo porque rullardo lo mata se abre ante rurro se lleva el focus y abm desde ahí locuras si la verdad que esto nunca se está mostrando más sólido se lo ve como que a lo mejor estaba frío y ya está conectado así que bueno la gente de wagers también ve que esto se acaba de despertar que ya está conectado con el partido que ya están básicamente entregando menos también que era algo que pasó al comienzo del partido donde la gente de stone siempre entregaba una first kill siempre quedaban desventaja sea cinco contra cuatro sea cuatro contra tres básicamente querían ganar x sector y eso no se les daba también mucho mérito de la gente de wagers a la hora de faulter y bueno entienden que hay que meter una pausa hablar recapitular fijarse por dónde puede pasar la cuestión obviamente ahora por lo que veo en la economía tienen que hacer un eco pistola a lo sumo una media compra con algún chaleco y pistola y no mucho más no para para justamente jugar el próximo bui con granadas que fue lo que no pasó la ronda anterior la verdad es jugar un bui con muy poca utilidad y eso también te complica ojo la rápida rurro está muy adelante de vuelta muy solo recién se le está pegando rullardo buen combo de latas el buen combo de latas y mirá la fiesta que se hizo rurro fue un aseadito rullardo también se pega justo al tiempo para que no se vaya de las manos cantado estraga como último jugador rullardo en uno de vida rullardo al pecho cae estraga seis a tres el combo de latas permitió de que esa ronda rápida no se le cae a pestones la monotope la de esto fiesta bueno el típico anti eco o anti forzado si se quiere buena utilidad porque la verdad que te resume x cuestiones la gente de wagers que directamente apostó por ganar ese sector lo más rápido posible y le fue mal y bueno ahora sí tenemos un poco la esa es la situación que esperábamos un bui contra bui a ver si reacciona la gente de wagers y básicamente acompaña el envión inicial de vuelta rápida un colegio que salía para adelante bueno forje de memoria pegando blanco está rurro en el humo no le pueden pegar el daño de latas reglas es una locura loco que se nos va sus tiempos están tocados 14 15 recordemos sale rullardo prendido rullardo pero mira a la vez vuelvo a repetir teníamos en la ronda anterior no el combo de la monotope la de esto que limpió todo bueno ahora fue el gran trabajo de parte de esa monotope y esto que lo dejó tan condicionado y ojo estraca que arrancó consigue matar a nas en la otra punta de mapa hay tiempo bien parado rurro la situación es que fisco está muy alejado de la c4 y estraca si logra una baja más puede soñar a lo que se canta da la información no sabe fisco hay se acaba de cantar fisco eh cambia el panorama rurro que le deja le cede vení vení a buscar la c4 te dejo podés hacerlo y andate estraca lo piensa y se va corriendo ojo rebajo con esto porque puede plantar sí sí puede plantar después bueno ya lo dejaron bastante tocado no hay se volvió estraca no quisiera plantar estraca pensaba que venía solo rurro y no fue así se juntaron inteligentemente lo de esto en la ronda se le escapa a wygars bien esto muy estar si habrá pensado que el de mar allá rápidamente iba a estar ct y como no tenía smoke para cruzar lo iban a agarrar pasando entonces dijo bueno voy a intentar matar el de costas que me está jugando de manera agresiva voy a intentar matar a andrew que está en la parte de caverna lo mato y ahí me fijo si vuelvo parado si termino saliendo ve lo cierto es que la gente de stone lo fue picoteando jugaron juntos la ronda que creo que fue un sí algo muy clave y bueno ahora la gente de wire tiene que salir otra vez a nicopistola a ver qué pasa de momento con hace cuatro porque quiere hacer un fake en b y terminar plantando la c4 en a estos movistar ha jugado muchas fichas a este sector de a y de momento le ha funcionado y en detalles wire tienen pocas latas estamos hablando de solamente un humo para poder entrar a este side no hay una flash no hay nada que pueda complicar la estómica en la defensa a la vez presiona rullardo con esta de esto y se acomoda para entrar hay que ver wires por dónde va a ser la mira más tensa y bueno un wagers que igual esta vez ha decidido no entregar la ronda a pistolas tan rápido intentando trabajar aunque sea un side bueno foco que por el pecho puede con la voz puede con la tercera se suma a rullardo a las bajas wager desordenado al momento de mostrar las pistolas te digo y eso dolió mucho ojo forje que el timing se le dio pero rurru algo se percataba el asomo lo intenta y si caía forje 8 a 3 estamos estar firme y había muchas dudas de tanto de parte de stone como de parte de wagers pero al fin y al cabo fosco puso la mira y permitió estar tranquilo voy contra nuevamente y es que ahora y apé para voto y sigue acomodando la billetera esto es muy estar bueno que lejos ha quedado ese 3 a 2 inicial de la agenda de wires con el que arrancó fuerte y nos ilusionó a todos no la gente de stone hasta ya destaqueo dinero no porque tenemos a fosco con 16k la verdad una locura la gente de stone mucho más suelto de hecho fíjate ya como juegan agresivo la parte de medio o sea ya los están presionando constantemente y la gente de wires no entiende que a lo mejor si arranca la ronda un poco más atrás después puede pelear algún sector esto de pelear en el mano a mano no le ha dado resultados justamente por lo que marcaste o los tremendos takes que hace la gente de stone ojo nace de ese amor que pueden ver ay excelente la frase no estraga estraga está loco experiencia y memoria cálculo no da los números cadenas 5 para 4 era muy buena la de stone pero estraga dijo a mí no a mí no esta no le dijo si ahora lo que pueden hacer los de b por ejemplo es que le dejen la smog a andrew que ya veo que la gastaron y jugar 3-1 hay que ver cuánto tarda letras 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 directamente está jugando de una posición intermedia en ct forgy intentando molestar recordemos nosotros todavía sigue dropeada en moto muy atrás donde se encuentra la ubicación de walgers va a ser forgy obviamente para mí el que llegue es a c4 en arena este cruzado rehuas es muy fuerte entre fusco y arrullado lo tenemos mucho en ese overpass contra bravos si un arrullado que va a 14 de 4 tiene la smoke ahí en gen está listo para que cuando le quemen apaga se hace la one way y pelea no y fujo que estamos sorpresa hay escucha la molo a ver estar acá canta por lo menos uno de los jueves a ti al adeto para acondicionar se que rebotó un poquito mal no rebotaba bien lo dejaba tocando la doble transfer estraga y la triple bueno estraga se enojó otro que mató a bm solo ronda de wyden parece serlo estraga dijo se cortó acá aparecen los lobos en el momento te digo que buen transfer que se termina mandando pasa los años estraga sigue siendo estraga que cosa que locura como como mantiene como se mantiene la escena o sea la verdad que una locura como salió metió los dos jet de repente decís tela joven tela joven y lo acaba de demostrar por favor en la primera también cuando estaba blanco que se la puso en la cabeza de memoria bueno se llama un rumbus ahí con otro todo calculado y de memoria estraga el salto acabando con el zona de headshot que no le dio tiempo de reacción y después la mira rápida para que el jugador que sumada por la parte de arena no tenga ni tiempo de reacción motiva esto la gente vamos a ver qué pasa ronda 13 cada vez más cerca de cambio de lado recordemos que estamos y tal tiene plata de acá hasta que sea ese cambio de lado que tanto hablamos bueno si la gente ahora de wygers consigue la ronda que necesitaba como para destrabar un poquito el mapa como para ponerse a tiro porque nada era una seguidilla de stone importante fueron seis rondas que consiguió la gente de stone del lado ct en su pic o sea en el pic de wygers así que ahora la gente de wygers tiene mucha economía sale igualmente con bui no estuvimos viendo a doble p en manos de el rurro no extraño eso llama bueno le tocaba a la forcineta no pudo atropellar a rurro está muy pegado ahora sí for she le proponía el uno contra uno se termina ganando rocae la flash que caía cortita para mí creo que le termina faltando más a andrew que a forje inteligente forje confianza más que nada acabando con el capitán de esto podemos estar poniendo la ventaja ahora a bm de memoria está peor que era bueno le llegó a pegar pero nada más en la caja de la tumba le permite todavía mantenerse con vida a bm que achica para oscuro 2 y 2 para defender y mucho tiempo que tiene hoy es para negociar si bueno están haciendo un mini fake están gastando money en triple a henry wilders bien esto bien wilders cómo está manejando los tiempos de la ronda sabe que todavía le queda un minuto están tanteando ya recuperaron se 4 ya la posicionaron de hecho se equivocó la c4 la tiene forje otra vez pobre forje lo están haciendo llevar c4 siempre no sé si sabe esto porque se está metiendo a hacer el entry en vez ojo que van a entrar a paso lento esto lo puede aprovechar el humo que es bueno a bm prefiere toda la vuelta va para tumba no hay humo para tapar y ojo a bm que puede primero presiona canta c4 es para tres ote que va intentar a bm con la segunda casi tercera le pegó todo de reboto pero auto le puso lado le pede sombrero ruchardo piensa la moto no lo puedo creer piensa la moto no lo puede matar a los y termina confirmando pero traca queda en el uno contra uno en triple la última información que lo está aguantando que lo asegura de la distancia una ronda explosiva de todo un poco pero rey dueño ese stone se va a poner en 9 a 4 estos movistar que aparece con los pegues que aparece con las bajas y una bm que toma esa mala decisión de tal vez volver y soltar es hay pero que termina reivindicando con una doble casi triple sí 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 la verdad que una ronda donde stone estaban desventaja igualmente la pudieron salvar buena ronda de abm porque creo que marcó la diferencia básicamente se abrió construcción mató dos dejó al tercero con head y que decirte me llamó la atención ahí que que no es miró la wp como preguntando lo levantó y le dijeron que no o sea que confirmado que el rurro dct en inferno no quiere usar el a wp y ha pasado hay mapas que nos llamaba atención de por qué rurro no lo sacaba y también inferno se va a sumar no a esas dudas que tenemos pero bueno preguntarle después si tenemos la chance de entrevistar o después por las redes tal vez pero de vuelta ahora mismo fue con un jugador que le gusta jugar muy agresivo también tiene una compañía como nas no estado dupla es muy fuerte o que pasaron medio para amar a jugando de lomo ojo rullado forgy lo sabe forgy lo sabe vale así lo sabe y lo atiende la tan mano forgy de vuelta golpeando primero como lo hizo anteriormente contra rurro tiene que limpiar arena tiene que limpiar esa idea el tema es que le ganaron todo tapete y un mal timing le puede jugar en contra ojo con esto porque no lo había hecho nunca wager te iba a decir el mara para ver no lo había hecho porque la verdad que le está saliendo bastante bien intercambio no de wager el camino de la victoria una ronda rara al fin y cabo voto de memoria esto de memoria si al pecho del señor fusco 3 para 1 el cerdo que es bueno saca información no toque intentanas le llega a pegar la pared le decía que no nada más a nada saca glock lo quiere matar ronda de wagers bueno se flashe a solo nace oto se la pone también en el pecho 9-5 bien wagers es que nos sorprende a todos y sale bien si la verdad que wagers está teniendo dos o sea dos buia ganado de manera jambán yo diría me quedo con este de la ronda 14 y el de la ronda 12 con con el entry que hicieron por arena con las dos bajas de strata un wagers que metiendo esta ronda creo que haría un buen lado creo que llegó a reaccionar a tiempo como para seguir en partido y bueno un stone que igual me sorprende que en un mapa como inferno no saca wp de hecho es un mapa que hasta se ha visto doble ap es que se llama que le puede sacar mucho provecho la p tiene mucho potencial en los ángulos que te permite mapa de inferno llama la atención y de momento oto se estuvo sacando la tt y te digo que esa pd oto ha sido letal cuando tuvo que aparecer sacando información rushardo por la parte de mea totem para rurru abm acercándose al sistema puesto y el tuti le termina favoreciendo jrf tenso acaba con letras 5 para 4 bueno me notaba rurru que no le va a afectar tiene que soltar igual le termina tocando digo que es un fake para ver y esto termina nada y derrotó estos muestras si bueno la gente de wilders otra vez demostrando que tienen muy bien trabajado el default lo hacen bien marcan presencia siempre consiguen la baja pocas son las rondas que hemos visto que esto consigue la baja y valoriza no siempre es wilders el que sacó esa pequeña ventaja mucha lata tiene wire para entrar y poca para defender de parte de los chicos de estos movistar recordemos rushardo y nas los que estén aguantando humo y flash lo que tienen limpiando rollo oto aguantando la mira para ver si podía matar ese porque se esconde con mente ya roto e un tercer jugador así que mucho cuidado con esto es pegadito fútbol que la balanza recortando el camino de stracca aguanta el equipo de wilders con poco tiempo nas que tiene el one way para aprovechar la flash que uno para la ruta están volviendo con mente el segundo se vuelve no te lo puedo creer rollo que corta primero casa el segundo aprovecha rollo aprovecha rollo el tema es que no sé si lo esperan a rurú es mi gran duda no sé si lo esperan a rurú que está escuchando que están comiendo forgy aguantando matan a sote ay 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 no sote mata a rurú forgy mata fusco que está pasando se da vuelta todo esto por banana el último intento de estos movistar forgy rotando rápidamente ay 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 la ronda que va a sacar wilders y nasi rullardo no la pueden cerrar está haciendo otra sote lo sabe jnf que asoma no podía la primera es dos para dos no te caes el intercambio rullardo que pone uno contra uno el tiempo juega en contra tiene que seis tiene que ser ese tiene que ser ese pero no forgy pone lo que o pone bala 9 a 6 ronda para wilders otra linda ronda de wilders con el tiempo justo volanteando con 22 segundos de ruta para para b y otra vez marotando un jugador en mara creo que se dieron cuenta con las últimas rondas de que de que la filtración mara les dio sus soluciones su su split que tanto necesitaban siempre jugador de mara que logró pasar para b causó bajas causó al llamar la atención y demás y pese a las buenas bajas de rullardo que de hecho termina con un score de 28 rullardo sea una locura y aún así un resultado muy peleado no un 9-6 y vos ves que hay un jugador que va a 28 la verdad una locura lo cierto es que bueno ahora situación de pistol veremos ahora si wygers en su mapa demuestra que que se esté tiene una defensa potente no lo necesita para cerrar el mapa importante hay que ver también cómo está esto muy estar de confianza frasho rápida rullo corrida directamente para ganar a creo que es un jorzó lo defendiendo es solamente straca con el humo pegadito se manda a las flasho excelente lo atropella directamente lo choca cae straca site abierto apostó con todas y le salió excelente hay que ver el rite hay que ver el rite y lo cierto es que ya rápidamente la gente guayers quiere pelear construcción no le espera soté bien fútbol que aprovechaba justamente que estaba baiteado salía arrullado también fútbol con una doble se motiva ston los goles me están prendidos furgi y si como una balita rurro pone el cierre 10 a 6 salió con todas los goles buena flash van buena flash van del rurro ahí para básicamente no dejarle a wilders construir un retake lo cierto es que ahora la gente de wilders va a decidir forzar vemos que sacan una scout cuatro deserts obviamente cuatro smogs hay o sea van a lo mejor a ir tratando de trabar ve entiendo o van a tirar las smogs en el ct que es otra cosa que también se está haciendo lo hizo 9c taller por ejemplo en un pasado primera baja arrullado de vuelta arrullado presente acaban con otro muy solo todo y la molotov fue participe no para que otros que es muy solo uno de force y intentar tal vez de ponerle calma no a tanta agresiva de parte de estos movistar 2 y 2 lo de fall que se separa vuelven para defender con un jugador menos y ahora a ver cómo va a trabajar la gente está que va a decir es hay de ver otro uno más para trabajar y redominar ojo force y son muchas miles se manda forgy fuzco no caía en la trampa arrullado apenas estraga que tradea pero hay latas hay presencia de parte del equipo de stone final nace aguantando las rotaciones por medio no van a venir a ver cuánto tiempo puede robar estraga la parte de triple nada leo le gana va a plantar 4 para 2 2 de cae mucho salido y casco muy clean stone en este tramo del partido consigue la primera baja manana espera en la acción reacción de wygers consiguen otra baja termina saliendo ve última baja de m vemos con galil bien repartida la economía unas unas galils unas mac un acá en manos de nas que es el que cuida costas en esta ronda bien volcados para ve la baja inicial chocando con el jugador de carro la verdad que un stone que ahora sí me gusta cómo está jugando ahora sí lo veo mucho más organizado de este se me hace que fue bastante caótico su lado pese haber ganado 96 y ahora así se lo ve sincronizado no como que en un mismo counter podríamos decir a la vez lo que me está gustando mucho que quiero destacar en lo individual en lo personal mío me gusta mucho como estamos estar cuando tiene información sale a castigar y sale a romper esa información me pasó la pista recién acaba de pasar donde el jugador de costruz cantaba los dos que venían por ese día automáticamente salieron todos encima de esos jugadores que venían sí me está faltando ahora un poquito de guayers en cuanto a las lecturas del mapa no es como que están dando field skill y después se les complica defender los sites vamos a ver de momento ya lo una de las pistas no creo que si no me equivoco fue justamente la de force y baiteando hasta que tiene que aprovechar desde el pileta que lo termina limpiando que hay arrullado ojo forje ojo forje que tiene un botín espacio que lo anticipa que lo encuentra foco que prueba y en cuenta también otro más que toca el suelo 4 para 2 tensa la mira de los golems o costruz que lo están escuchando sale a bm cerro al mismo tiempo no tenía oportunidad jnf sote el único en pie pistol peco total recordemos se va a venir la ronda número 19 menos que sote de pelea son cuatro jugadores que tiene que pasar el sote va con la pistola a bm que lo recibe con manos abiertas con galil 12 6 ahora sí voy para guayers y una de las últimas chances para poner un freno en estos movistar sí bueno ya esto un movistar ha conseguido una ventaja tiene el doble de rondas que su rival y entiende que a partir de ahora tiene cierta ventaja psicológica si se quiere el aysan porque tenés ese segundo de más para clavar mira para parar la pelota y decir bueno qué hacemos tenés ese segundo de más como como que tiene un jugador número 9 en el fútbol no viste que dicen que tenés ese segundo de más en el área bueno en esa situación estaría stone en este momento ojo te que se la juega sin chaleco quiere probar pero le tiraban para atrás no tanto tanto utilidades atento force un buen ángulo de force y fuera primero lo corta rullardo le dice para dónde ibas no de paso 5 para 4 se hace fuerte guayers en los movimientos rápidos de stone trabajó tan f tapete presiona en ruta también uno de sus compañeros y retiene todavía presencia de tres jugadores donde estamos y estar todavía prefiere elegir que se sabe si si la gente de wiger se encuentra en una baja de entrada que le da cierta calma en un momento crítico obviamente la gente de stone todavía tenía una mac quisieron utilizarla para ganar un espacio ahí fueron por ese sector de banana y la verdad que muy bien posicionado consigue la baja y se puede escapar fútbol que se lleva a la mira así al intercambio nas rápido en el tapeo 4 para 3 este doble de force y le sirve un montón en este medio asociando el espía de un sol que está apretando lo que prueba también es traca termina concretando la vida de rurrus 2 para 4 todo en manos de nas y a bm a partir de ahora leo peleando la parte de construcción va a quedar más por el sector de columna para mí para triple es la mejor opción para él hay que ver leo muy cerrado si otro se lo está condicionado oto en contra basal estraca de memoria ronda para wagers force y ha sido una de las claves fundamentales de esta ronda y con la primera y la segunda así sí 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 me gustó esta ronda de wiver porque force estuvo fuerte consiguió las dos bajas la gente de wagers después en la situación de retake también estuvo sólido estraca hizo mucho daño en la smoke después se llevó un jugador más después tuvieron bastante calma para hacer el retake dejando un jugador en ct que te marcaba si sabría el de triple o no dos o tres peleando rápidamente construcción buena ronda de wagers que te digo lo ayuda a levantar en confianza ahora se pone a cinco ronda de su rival y obviamente stone que tenía ya economía responde con un bu y salen consigo acá es 47 y ahora sí con con toda la utilidad no ojo también con la p de otto del lado se tiene que está demostrando de tuvo dos bajas muy fuertes especialmente a la triple que aprovecharon cuando la molotov lo obligaba a salir fue infiltrado jugando un poquito con todo lo que va ocurriendo mañana mucho daño entre roger de force y vamos a traer al que está asomado en cuenta la primera cabeza bueno finito finito se tira para atrás entiende que ya hay ventaja y a la vez lo baitea force y lo acaba de dejar baitea force y en la parte de cemento igual uy ahí acaba de habilitar que hay bien que hay una flash aparece force y pone otra segunda baja van por la tercera no a ver pero termina cortando cuatro para tres leo se manda para adelante encerrado en la parte de segunda estraca tiene que robar tiempo tiene que robar seguro también de prudencia la baja viene estraca con una doble va por una más nas no rurru terminaba confirmando tres contra dos rurru que quiere plantar otro que probó andrew también intentaba uno ct dos bananas parece ser a ver rurru suerte se apura le gana rurru se empata esto eh cuidadito con jnf cuidado con otto sabes que no sabe sabes que no sabe que está del otro lado que le ganó otto mira para la otra punta ojo jnf que acaba con rurru solamente nas uno contra uno ahora se manda a fusilar de una se manda no termina fakeando nas me parece que no interpreta la de corto que es bueno lo rompe y se repica el instante nas lo cachetea ronda para stan esto vamos a evitar que toma la delantera y economía lo genie de wygers ahora buena ronda de stone porque estaban en desventaja habían hecho un buen take la gente de wygers entre forgy y y straca eh perdón entre forgy y jnf creo que fue eh lo cierto es que después eh entre andrew y nas construyó una linda ronda un lindo post plan supieron en su serie en el momento adecuado nas muy inteligente ganando la parte de construcción teniendo temple se llevó al auper rival y después en el mano a mano no perdonó no porque le hizo la de para que suelte y después lo ferrer y piquió buena ronda de nas que que también viene teniendo un partido muy bueno no creo que la gente de stone en sí fue de menos a más poco a poco y wygers también eh tirando y dejando lo mejor rondas que se le escapa pero que complican mucho los juegos tempranos pocas latas que tiene tanto bueno wygers para defender y estamos estar dependiendo cómo es la vaya utilizando se puede complicar cambia estos movistar jugando más para hay un cruzado fuerte entre lo que sería ruta y mara muy perdido también está el jugador jnf viene straca intentando de dominar la parte de gana sin mostrarse se apura jnf abm primería bala a la cabeza es este cantado quiere salir al traje también pero ya otro perfectamente otro la doble bien otro termina dejando la ventaja a su merced el tema es que ruta y la parte de la está libre puede plantar un yardo y es rita y de vuelta si una situación ahora complicada digamos para stone pero bueno ya viene de ganar un posplan 2 versus 3 así que por qué no creer se va acomodando wygers buena decisión hay un detalle que no estamos nombrando no hay diffuse para buenos argentinos se tiene que apurar el equipo de wygers y lo acaban de tragar como lo tope en arena 2 y va a ser importándolo acá a rullardo correcto hay una flash encima por medio ojo nas jugando que el humo va a sumar te lo estaba auto forgy en modo ferrari lo termina atropellando va a llegar 13 a 8 ronda de wygers que se planta que se la banca que complica el cierre de stone ojo con esto el lindo rite que buena decisión de esperar entre los tres y después bueno todos atentos cubriendo los ángulos complicados el principal creo héroe fue el que estaba viendo la parte de arena que lo termina pagando a ese jugador nas que intentaba aparecer de último segundo sí sí porque le quitó la posibilidad de hacer trade de confirmar el cruzado cuando rullardo mata al primero el de arena tranquilamente se podía llevar al segundo pero bien el retail de wygers entendiendo esa situación entendiendo que el jugador de arena podía intentar ayudar al jugador de site y bueno wygers que mete una ronda clave importante para seguir enchufado y la gente de stone que tiene la economía como para hacer un último esfuerzo de bui si no después entrará la vorágine del eco pistola y demás rápido para bm se manda para adelante otro que no tenía ni oportunidad disparando justamente abajo de chapa el jnf que empieza a repartir apenas le pegaba a fusco que lo dejaba bastante tocado el rodeo de mara para esa idea ruta y arena donde estamos jugando cosas del ejército vamos a estar leo el tapeo y bueno rorro lo termina matando a través del humo a jnf una ronda que se la queda stone pero apenas transpirando te puedo llegar a decir forgy y stracca tienen que guardar el tema que sus compañeros no van a estar viendo economía y estamos hablando del 14 a 8 si una ronda que lo tomó por sorpresa wygers porque stone directamente fue se mandó en medio del humo mientras vemos como nos descuenta forgy queda stracca contra el mundo no y termina de cerrar rullardo con un score de 24 13 la verdad una locura también lo que está haciendo frank muy sólido rullardo si repasamos un poco las stats tenés top scoreando rullardo 24 13 tenés a andrew con 20 de 9 también muy clean no porque tiene cuatro muertes menos que rullardo y cuatro flags menos o sea que en stats están prácticamente igual hemos visto apariciones de de nas luchando hemos visto alguna que otra ronda de fusco abm también ha tenido las suyas la verdad con un stone muy parejo que reacciona ahora con un buen rush para ahí se queda con una ronda que le abre el partido no porque ahora la islam fíjate que wygers quedó destruido en cuanto a la economía y y wygers quedó ya un poco lejos del resultado no esto aunque está en situación como diría nuestro amigo falva de pre match pre match pre match pre map point te gusta y pre map point está es que está mejor no por el referido o tres ahora si vamos a detalles siento que la jugada anterior fue jugada de libreta y también entendiendo esto muy stark que esa idea no estaba fuerte por eso rodeo por mara y buscando las bajas individuales no sote muy separado el jugador que estaba en la parte de bajo de chapa un stone que cuando saca esa jugada de libreta o jugada preparada le podemos ya decir en los términos se hace fuerte y lo ha demostrado con la contundencia tanto en mira y tanto en la ventaja que se encontraba en la parte de a bueno pero si hablamos de mira tenemos la de jnf que otta para nas sufre de momento la gente de stone el tema es que con la información que sacó cuando caía nas puede entender que haya un jugador solo en la parte de a y esto le puede servir a estos movistas y bueno la gente de stone ahora consigue una baja o sea una baja en su contra pero mira lo que hacen en grupo van trabajando en la parte de mara el stack es tan b ojo con esto porque se van a encontrar un solo jugador y nada es plantar y después hacer post plan y ya está cuidado con la máquina jnf que asoma bueno rullar dos altitos y a la cabeza no lo piensa cuatro para cuatro guau pegando lindo lindas miras estamos teniendo en este inferno excelente lo de todo el detalle la tranquilidad los tres juntos por la parte mara ganan todo permiten ese rodeo saben que puede matar uno más jnf pero que va a caer porque le están todos encima y aparece rullado diciendo bueno hago lo que quiero un saltito para la cabeza pinta lo que sea rullo que escucha la pinta que sale a maquillar a ver cuánto puede bueno dos soto le dio problemas el último jugador que estaba atrás con la de acá a bm que lo sabía tiene la carta del futuro sabía que traca estaba ahí para mí lo escucha tres para uno escondiéndose de otro lo que más que pueda pero abm lo corrió hasta debajo de la cama ronda para esto movistar map point para ellos bueno situación inmejorable para la gente de stone tienen economía fíjate que ya tienen economía suficiente como para contestar con otro bui en caso de que la pierden y puedan cerrarlo y tiene siete oportunidades de cerrar el partido un wires que sale con lo que puede no el que más utilidad tiene es estraca tiene una flash una smoke el resto básicamente tienen smoke a lo sumo forgy que le agrego una molotov entonces es muy poco utilidad para contestar un dominio y si la gente de stone dilata la ronda la hace larga empieza a ser fakes presencias y demás la gente de wygers va a llegar a ver un momento que no va a tener más utilidad a ver ahora cuál es la idea a ver para lo que me queda claro es que esto movistar el control la llave en a y no se cansa va a ser siempre a encontró habilidad y en estos momentos hay que decirlo están habitando forges traca no una dupla que que ha complicado demasiado las entradas en vez que han ganado rondas pero que le ha costado dos o tres jugadores siempre donde también sufría mucho las primeras participaciones de forges la ronda va a ser directamente por tapete saltando rurrus le va a ser el camino la vía libre recordemos cuatro jugadores y pierdo de jotan efe que será buscar sorprender si va que a malo le puede ser bastante bien bueno fusco en intercambio sote por la parte de bien cortando oportunidad el humo que es bueno para ir todo lo que está pasando entre arena y el city cuatro para tres o para dos mejor dicho porque otto mata bm y a ver ahora cómo sale stone de esto del chapasote bien fusco que ha sido una baja madro sote con la mp4 la m4 termina complicando tres para uno forges se junta rullardo contra el mundo lo van a dejar plantar lo están corriendo al fin y al cabo la chica los ángulos a ver rullardo lo tiene a sote lo tiene cerrado jugante primero hasta ahí llegado porque forge le termina ganando ronda para wygers 15 a 9 bueno ronda importante para wygers para seguir conectado con el partido sigue con dos jugadores vivos van a poder dropear van a levantar acá 47 creo que forge está buscando ya alcanzaron uno entiendo lo cierto es que ahora lo que tiene que hacer wygers es justamente seguir sólido ya cuando los probaron a en esta ocasión lo hicieron de buena manera defendieron bien a lo mejor pueden llegar a pensar que esto una hora si pruebe y veremos que si wygers va a jugar al 100% a gamblear o directamente va a seguir con una defensa tranqui de 3 2 y listo entendiendo que estraje y forge lo han hecho realmente muy bien en vez se confía todavía en esa dupla se está confiando mucho se vuelve a repetir esta dupla que marcamos mucho en la parte de b 3 de vuelta nada un poquito más tranquilo sale forge a buscar un poquito de daño latas que van latas que vienen solamente jnf sufriendo y estamos hablando de esa idea lo cual la acción estaba por esta parte darán a ruido ahora con el redominio buena flash de memoria probando pero es que ya huaygar soltó deja jugar el tema es que suelta barana porque ya tiene medio y ahora le toca esto no está responder y quedarse con este sector importante juan campanario que presencia escuchando el movimiento panamara es otro que da bibliotecas prueba sote hace mucho daño doble para sote los dos al hilo los dos encontrados 5 para 3 sote prueba y sonríe la fortuna para él si mató dos en el humo esto le da cierta tranquilidad vuelven a romper vuelve a proponer le tiran flash van mata al tercero situación muy buena para guayers ahora muy bien sote también aparecía jnf tercero y la frase fue excelente un cuarto jugador que tocó pero quedó lastimadísimo cuatro para uno solo nas aparece guayers en el tramo final para respirar para hacer que el cierre dure jnf mete su doble 15 a 10 cinco rondas de diferencia espectacular lo de sote viene pidiendo la lata no para abrirse y encontrar una tercera baja casi cuarta podríamos decir y mirá la economía esto muy tarde que va a sufrir pistola directamente y latas para rollo si bueno básicamente la gente está aún está tirando el playbook a la cancha y no le estaría dando resultados no porque hizo una ejecución en a con un cortinado por ruta arena no le dio resultados ahora quiso hacer una explosión para mala tampoco le dio resultados y en este tramo del partido la gente de stone está estirando un poco el cierre del encuentro creo que guayers se empezó a chupar que lo tienen cerrado todos abiertos para que rollo no pueda escaparse que había muy tarde bien force y confirmando la baja ojo sote mal colocado fútbol que aprovecha oto dando respiro por la parte de rutas mira para maras escucha están corriendo otro que vamos cacho corta distancia puedan tener primero unas quedó muy tocado pero permite una baja más la c4 puede pasar por tapete plantar el tema que ya están rotando rápido force y jnf sí ojo ahora igual porque la gente de stone también plantó y eso le sirve y no vaya a ser que o sea que también jueguen un tanto bien en el post plan no jnf que pone mira ay 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 bien nasa atento a force y que venía rodeando inteligente lo que sea le mal el antiflas bueno force y tercero espectacular dejo un mensaje en el suelo 15 a 11 lindo movimiento del antiflas y para después reacomodar la mira para que no se complique esto guayers sufrió mucho el logonómico decir que hay bonos decir que puedo guardar force y destraja y esto voy a montar con una nueva oportunidad para intentar cerrarlo bueno force y dos cargadores el skin epa de picoy no cebolla diría tais lo cierto es que ahora son cuatro todavía las oportunidades que tiene stone ahora nuevamente pueden comprar creo que fue positivo el tema de haber plantado obviamente en cuestiones económicas no 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 es un creo es un esto beneficia a la economía porque plantar te da un plus lo cierto es que ahora la gente de stone yo creo que se tiene que volcar a ver es increíble que no quieren ir a ver a ver lo que va a asomar lo atropelló primero que en force y que estaba pegado la flash era buena que hizo a force y ay no pudo jnf y nasa aprovecha movimientos rápidos pero que sonríen para estos movistar porque los intercambios tiene la ventaja y ahora force de vuelta trabando con el humo pegadito por si lo quieren correr de esta hora para limpiar para lastimar pero ya estamos a estar poco a poco jugando con los jugadores que están en tapete y tranquilamente igual ahora stone lo mejor que podría hacer por la ronda es a mí a mi gusto ir ve pero bueno están clavando mira dos banana uno en la parte de casa una parte de pibes calmando la ronda no ronda larga ya consiguieron la ventaja y fíjate justo la gente de wagers está gambleando y dando foco para ve solamente va a estar en arena sote si no me equivoco correcto sote con va a estar jugando de st y el jugador que está en la parte de arena va a ser sote así que vamos a ver qué pasa el humo ganas que es bueno se juntan todos para este sector de al tema es que es inteligente que va a salir sote con una rullardo con la otra 3 para 2 ventaja para esto a ver ahora fuzco y va a intentar se cierra para tapete la presión viene por mar ahí fíjense se puede prestar force y auto el tema es que no hay lata 6 3 flash que tiene tomo está para acondicionar la entrada rompida para las ainas con una rullardo con la otra victoria para la gente justamente de esto como guitarra